En un tiempo yo solía cantar pero ya no canto porque la angustia y el llanto mataron el alma mía Se fue de mil alegrías de aquellos tiempos antaños y agobiado por los años me dice el común sentido que mi vida solo ha sido humo, alcohol y desengaño Hoy en mi penalidad, peli blanco y amargado quiero olvidar el pasado y vivir la realidad Prefiero la soledad de los viejos ermitaños donde los escuché regaños ya que en este torbellino me ha deparado el destino humo, alcohol y desengaño El presente me despierta de un letargo, infame y triste porque el pasado no existe y el futuro es cosa incierta Creo que estoy a la puerta de mis últimos perdaños y por misterios extraños o quizás por la inherencia solo ha habido en mi existencia humo, alcohol y desengaño adiós tiempos que se fueron tiempos de mi adolescencia tiempos en que a mi presencia cuantas mujeres subieron tiempos que a mi me trajeron una infinidad de engaños y entre irreparables daños que no logré remediar vine al mundo a saborear humo, alcohol y desengaño compadre Willy Ramírez humo, alcohol y desengaño y desengaño a Gracias por ver el video.